La construcción de la empresa La Chochoguera, cuya construcción está próxima a iniciarse, requiere de una inversión de 25 millones de soles, obra que va a beneficiar a 1.500 familias que viven en la provincia de Cajabamba. Para este año tenemos programado también generar estudios de represas tipo Chochoguera y ya estamos ya haciendo todo el despliegue de los profesionales en estas semanas a las provincias para hacer la identificación y empezar para fin de año llegar con los expedientes técnicos y para el próximo año buscar financiamiento. Los estudios de inversión se encuentran listos, del mismo modo se viene gestionando a probar otros proyectos en las provincias de San Pablo y San Marcos, con la intención de buscar un adecuado almacenamiento del agua en beneficio de la población. Tenemos la represa donde ya se los CDR se enviaron a la unidad formuladora, ya se han hecho las primeras inspecciones de campo y esperamos completar de San Pablo y San Marcos, pero ya está casi culminado el diagnóstico de este año para poder hacer los estudios que corresponden. Nosotros lo que queremos es gestionar adecuadamente recursos que tenemos en la región, en donde tenemos fuentes de agua muy grandes, eso vamos a aprovechar para poder almacenarlas en época de estiaje y de mayor cantidad y dar luz adecuado en época de verano. Profesionales del Instituto Nacional Geofísico del Perú hicieron las pruebas hidrobiológicas y geotécnicas de los suelos donde se construirá la represa que permitirá almacenar más de 5 millones de metros cúbicos de agua. Nosotros hemos definido y hemos establecido los lineamientos que va a hacer la Gerencia de Desarrollo Económico, entonces ya estamos ya estructurados, ahora vamos a poder operativizar el trabajo que se ha hecho el año pasado. ¿Chochoguera es la experiencia que les está sirviendo como base? No, definitivamente, Chochoguera nos ha servido una experiencia tremenda porque es el primer estudio de represamiento que tenemos en Cajamarca como región, entonces yo creo que eso nos ha servido de un modelo. Chochoguera lanzamos, a fines de este mes estamos lanzando el expediente técnico, más de 70 millones de soles de inversión que va a costar para entregar más de 1.500 hectáreas y esperamos nosotros ya hasta agosto tener ya ir al Ministerio de Agricultura y a entregar al expediente técnico para que sea financiado como se había acordado en la primera Górea Nacional.